Antemica el acambio, deféndenos in premedio contra neguizia et insidias. Diaboli es opresivo, interdivides supritses de precar. Tu, que princes, mili cielestis. Satanam maniosque spiritus malignos. Cuminat perditionem animarum. Pervagantur in mundo. Dinir in la virtude. Dinir in te. Dinir in te. Dinir in te. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. ¿Qué tal, queridos amigos? Nos da muchísima alegría continuar con nuestro tercer día de la novena a San Miguel Arcángel, que está muy acercándonos a su fecha, de los tres arcángeles que celebramos el día 29. Y bueno, pues te invitamos a que pongas estas intenciones, todas tus necesidades. Ahorita que el mundo necesita más que nunca la ayuda del ejército celestial, pues vamos poniendo a San Miguel en nuestras peticiones para que nos ayude a someter al enemigo de Dios. Por eso mismo, bueno, pues este es un rosario, un rosario de honor de San Miguel, es un rosario muy antiguo y pues es una dicha poderla transmitir en estos tiempos tan complicados que tenemos. Vamos a saludar al Señor por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Amigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Abre Señor mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Ven Señor en mi ayuda. Ven, apresúrate Señor a socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primera salutación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, bien aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bien aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bien aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por intercesión de San Miguel Arcángel y el celeste coro de los serafines, que el Señor nos haga dignos de ser inflamados por la perfecta caridad. Amén. Segunda salutación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, bien aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bien aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bien aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por intercesión de San Miguel Arcángel y el celeste coro de los querubines, que el Señor nos haga la gracia de abandonar la senda del pecado y caminar en la perfección cristiana. Amén. Tercera salutación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, roga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por intercesión de San Miguel Arcángel y el celeste coro de los tronos. Que el Señor derrame en nuestros corazones el espíritu de la verdadera y sincera humildad. Amén. Cuarta salutación. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Quítanos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por intercesión de San Miguel de Arcángel y del celeste coro de dominaciones, que el Señor nos haga la gracia de dominar nuestros sentidos y corregir nuestras pasiones. Amén. Quinta salutación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por intercesión de San Miguel Arcángel y del celeste coro de las potestades, que el Señor se digne proteger nuestras almas contra los lazos y tentaciones del demonio. Amén. Sexta salutación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por intercesión de San Miguel Arcángel y el admirable coro de las virtudes celestes, que el Señor no nos deje sucumbir en la tentación y nos libre del mal. Amén. Séptima Salutación Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Bien aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Bien aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Bien aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por intercesión de San Miguel Arcángel y el celeste coro de los principados, que el Señor llene nuestras almas de espíritu, de una verdadera y sincera obediencia. Amén. Octava salutación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Bien aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Bien aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Bien aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por intercesión de San Miguel Arcángel y el celeste coro de los arcángeles, que el Señor nos conceda el don de la perseverancia en la fe y en las buenas obras para poder llegar a la gloria del paraíso. Amén. Novena salutación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por intercesión de San Miguel Arcángel y el celeste coro de todos los ángeles, que el Señor se digne concedernos el ser guardados por ellos durante esta vida mortal, para ser conducidos a la eterna gloria del cielo. Amén. Primer Padre nuestro, en honor de San Miguel Arcángel, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Segundo Padre nuestro, en honor de San Gabriel, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Tercer Padre nuestro, en honor de San Rafael, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Cuarto Padre nuestro, en honor de nuestro ángel custodio, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Antífona. Gloriosísimo San Miguel del Arcángel, jefe y príncipe de las Armadas Celestes, fiel guardián de las almas, vencedor de los espíritus rebeldes, favorito de la casa de Dios, nuestro admirable guía. Vos, quien tienes la excelencia de la virtud, son inminentes. Dígenos y libéranos de todos los males, pues recurrimos a vos con confianza, y a sed por vuestra incomparable protección, para que avancemos en cada día en la fidelidad de Dios. Amén. Ruega por nosotros, bienaventurado San Miguel del Arcángel, príncipe de la iglesia de Jesucristo, a fin de que podamos ser dignos de sus promesas. Evangelos San Miguel del Arcángel, Señor, ten piedad en nosotros. Jesucristo, ten piedad en nosotros. Jesucristo, órhenos. Jesucristo, escúchanos. Padre Celestial, que eres Dios. Dios Hijo redentor del mundo. Ten piedad en nosotros Espíritu Santo que eres Dios Ten piedad en nosotros Santísima Trinidad que eres un solo Dios Ten piedad en nosotros Santa María, Reina de los Ángeles Ruega por nosotros San Miguel Arcángel Ruega por nosotros San Miguel Arcángel lleno de sabiduría divina Ruega por nosotros San Miguel Arcángel adorador perfecto del Divino Verbo Ruega por nosotros San Miguel Arcángel coronado de honor y de gloria Ruega por nosotros San Miguel Arcángel poderosísimo príncipe de los ejércitos del Señor Ruega por nosotros San Miguel Arcángel porta estandarte de la Santísima Trinidad Ruega por nosotros San Miguel Arcángel guardián del paraíso Ruega por nosotros San Miguel Arcángel guía y consuelo del pueblo de Israel Ruega por nosotros San Miguel Arcángel esplendor y fortaleza de la iglesia militante Ruega por nosotros San Miguel Arcángel honor y alegría a la iglesia triunfante Ruega por nosotros San Miguel Arcángel amparo del pueblo católico Ruega por nosotros San Miguel Arcángel bajo de los que combaten bajo tu estandarte de la cruz Ruega por nosotros San Miguel Arcángel luz de los ángeles Ruega por nosotros San Miguel Arcángel luz y confianza en las almas en el fin de la vida Ruega por nosotros San Miguel Arcángel socorro segurísimo Ruega por nosotros San Miguel Arcángel nuestra ayuda en todas las adversidades Ruega por nosotros San Miguel Arcángel heraldo de las eternas sentencias Ruega por nosotros San Miguel Arcángel consuelo de las almas detenidas en las llamas del purgatorio Ruega por nosotros San Miguel Arcángel a quien Dios ha encargado de recibir las almas después de la muerte Ruega por nosotros San Miguel Arcángel abogado nuestro Ruega por nosotros San Miguel Arcángel príncipe nuestro Ruega por nosotros San Miguel Arcángel protector de María Ruega por nosotros Ruega por nosotros Cordero de Dios que borra los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que borra los pecados del mundo Óyenos Señor Cordero de Dios que borra los pecados del mundo Den piedad y misericordia de nosotros Jesús Señor nuestro Santificanos por la bendición perpetua Y concédenos por la intercesión de San Miguel Arcángel Tu divina sabiduría que nos enseña a tesorar para el cielo Y cambiar los bienes temporales por los eternos Tú que vives y reinas con Dios Padre en unión del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén Dios Todopoderoso y Eterno Que por un prodigio de bondad y misericordia Para la salvación común de los hombres Habéis escogido al príncipe de nuestra iglesia Al gloriosísimo Arcángel San Miguel Hacernos dignos Os suplicamos de ser liberados Por su benévola protección de todos nuestros enemigos A fin que de nuestra muerte Ninguno de ellos quede Pueda inquietarnos Y que no sea dado Ser introducidos en la presencia de vuestra poderosa Y augusta majestad Por los méritos de nuestro Señor Jesucristo Amén Excelsa reina del cielo Señora de los ángeles Tú has recibido de Dios El poder y la misión De pisar la cabeza de Satanás Te pedimos humildemente Envía a tus ejércitos celestiales A fin de que bajo tu mando Se pongan al combate contra los espíritus malditos Y luchen contra ellos en todas partes Que quiebren su arrogancia Y precipiten al infierno Quien como Dios Nadie como Dios Madre bondadosa y llena de amor Tú serás siempre nuestro amor y esperanza Madre de Dios Envía a tus santos ángeles Para que me protejan Y alejen de mí Al enemigo maligno Vosotros santos ángeles y arcángeles Defiéndenos Y protegernos Amén San Miguel Arcángel Defiéndenos en la lucha Ser nuestro amparo Ante la perversidad Y acechanzas del demonio Que Dios manifieste Sobre él su poder Es nuestra humilde súplica Y tú, oh príncipe de la milicia celestial Con el divino poder que Dios te ha conferido Arroja al infierno a Satanás Y a los demás espíritus malignos Que vagan por el mundo Para la perdición de las almas Amén ¿Quién como Dios? Nadie como Dios ¿Quién como Dios? Nadie como Dios ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a ti Y en prueba de mi filial afecto Me consagro en esta noche Para siempre Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón En una palabra todo mi ser Ya que soy todo tuyo Oh Madre de bondad Guárdame y defiéndeme Como cosa y posición tuya Amén Bueno pues estamos terminando Este tercer día de la novena de San Miguel Nos vemos si Dios quiere el día de mañana En punto de las diez de la noche Hora del centro de México Estamos transmitiendo en vivo Desde Guadalajara, Jalisco, México Que Dios me los bendiga Que los cubra con su preciosa sangre Y que nuestra Madre Santísima de Guadalupe Nos llene de su amor Que sus estrellas sean su guía Y que el sol que tiene en su vientre Sea el sol de tu vida Que Dios te bendiga Y hasta mañana